Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí esculcando la raza. ¿Saben qué? Vengo súper asoleada, mis amigas. Me levanté temprano, fui a que me hicieran las uñas. Ya ven preparándonos para el Día de las Madres. Un pedicure que la verdad les digo que es una de las cosas que tengo que tener porque me molestan tanto los cueritos. Y ahora a trabajar. A trabajar se ha dicho, vamos a mirar a ver qué tienen aquí y vengo a saludarlas. Hola, espero estén bien y espero y ya se estén preparando ustedes también para el Día de las Madres que ya estamos, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Ok, vamos a ver. Miren, andamos en el tamaño grande que es el 9,5. Tienen estos de Vince Camuro, $30 dólares por ellos. Qué bonitos, ¿verdad? Me encanta el color de ellos. Así son de la parte trasera. Están bien preciosos. Tienen unos de la marca Cowen, que estos son en tamaño 10 y salen a $30 dólares. Parece que tienen como grisecito, plateado y son así. Miren las que les enseñé ayer. Doraditas. Así de la parte del frente de la marca Guess. Aquí las tienen en tamaño 9 por $22 dólares. Y aquí abajo hay unos todos blancos de la marca GBG. Estos salen a $30 dólares también. Y son en tamaño 9. Estos ya se los enseñé. Tienen de todos los números de los chanclitos de los limones. Ayer parece que nada más se había encontrado un par, pero aquí se trajeron toda la carga. Un tamaño 7 por $11 dólares. Estos de la marca GBG. También muy hermosas. Y luego aquí tienen las color verde, que creo que ya habíamos mirado anterior, en $11 dólares. Tienen otras. Todas plásticas en $10 dólares. Estas y son tamaño 10. Miren aquí hay unas guías ya rebajadas a $7 dólares. Original estas eran de $10. Creo que son en tamaño 5. Aquí es con este color. Son así. Están bonitos. Algo me gusta de ellos. $38 dólares y son en tamaño 9. Están bien, pero bien preciosos. A ver estos. Están también muy bellos. Son bandolini y salen a $17 dólares. Son así. Y el tamaño de ellos creo que es 9.5. Estos de American Exchange. Se me figuran mucho los de Annie Comfort, pero sí están muy cómodos también. Nada más que como que me gusta la otra marca más. Tommy Hilfiger en 9.5. $33 dólares por estos. Son así del frente y así de la parte trasera. Esos los tienen en diferentes tamaños. Sketchers en tamaño 9 por $33 dólares. Y luego que hay unos muy, pero muy diferentes. Son Doug Martens. Y salen a $50 dólares. Con razón. Tamaño de ellos, 6. Vean estos de la marca Puma. Salen a $27 dólares. Pero qué color. Creo que van a ser en tamaño grande. Son tamaño 9. Mis amigas, ¿quién se anima a ponérselos? Aunque sea un color bien fósforiloco, como dice mi amiguita, me gustan. Algo me gustan de ellos. Creo que porque me gustan los colores así bien subidos. Miren, New Spolo. Tiene florecitos en la parte de abajo. Estos son en tamaño 9 y salen a $20 dólares. Qué diferentes. Con plateado. Bien bonitos. A ver, estos son 9 West. En tamaño 6. Salen a $28 dólares. Estos son en azulito, $20 dólares. Y la marca Spare Traps. ¿Ya miramos esos de la marca Unisa? Creo que no, ¿verdad? Vamos a verlos. Son tamaño 9 y salen a $22 dólares. Son así. GK&Y plateadita. Y 9,5. Salen a $28 dólares. Y son de la parte del frente así. Toda plana. Aquí se colaron unos de hombre en 8,5 por $35 dólares. También bien floreados. En un color un poquito diferente. Y estos no estoy segura si ya se los enseñé. Son 6,5. La marca es Atalina y salen a $15 dólares. Qué color tan hermoso. Gris con rosadito. En 5,5. Qué bonitos también. A ver. $35 por estos. Es lo que nos están pidiendo. Estos fueron otros de los que son nuevos. Salen a $35 dólares. Tamaño 5,5. Pero tienen en diferentes tamaños. Otros. En color muy bonito. $20 dólares. Y son marca Charlie. Mismo tamaño. Y ando en la sección de bolsas. Y miren. Tienen este rollito. Bien hermoso. Este es de la marca Studio NYC. Y creo que es un case para paraguas. Y miren. Qué diferente. Este sale a $13 dólares. Me encantó la cadenita. Es así hasta la parte de arriba. Y luego aquí enseguida tiene otra con bastante brillo. Pero este es como un sling. Sale a $13 dólares. Creo que este va a ser la misma cosa. ¿Verdad? Es vegano. Me encanta el corazoncito que tiene ahí. $10 dólares por este. Y miren. En este azul bajito. Mochilita. De la marca Stigmaren. $38 por ella. Esta tiene sus agarraderas. Un pouch chiquito. Un muñequerita. Está bien. Pero bien hecha esta mochilita. Y luego aquí abajo. La tienen en este otro color. Que sale a $37 dólares. También. Tienen compartimento aquí. Aquí. A los lados. Y dos cierres. Me encantan. Están bien hermosas las dos. ¿Cuál les gustó más a ustedes? Esa o esa. Creo que la de abajo. ¿Verdad? Más mochilitas que es. Hay un tiradero mis amigas. Esta ya se la enseñé. Pero aquí tienen una un poquito diferente. Que sale a $50 dólares. Son bien cuadradas. O bien rectangulares. Compartimento aquí al frente. Aquí. Aquí en la parte trasera. Y son así. Está muy bonita también. Vamos a colgarla. Pero no dejarla ahí tirada. Y esta creo que también ya se las enseñé. Es en color gris. La misma cosa. Loncherita. Casi segura que sí lo es. De Jessica Simpson. Ya la conocemos mis amigas. Como que se me hace un poquito conocida. O a lo mejor la conocemos en otro color. $13 dólares por esta. Me gustó. Y ahí hay una Tommy. Que me llamó la atención. Miren. Tiene su correa así. Para hacerse crossbody. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y esta sale a $30 dólares. Muy pero muy buen precio. Por esta hermosura. Échense un taquito de ojo ahí. Marta Brustetti. Viene con este incluido. Esta cierra con un cierre en la parte de arriba. Pero ¿saben qué? No tiene el precio. Algo con bastante brillo. De $25 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y es así. Tommy. Esa ya la conocemos. El otro día se las enseñé. Es crossbody. Y sale a $24 dólares por esta. Y seguimos. Dos cosmetiqueras. Bien hermosas. De la misma marca. Y miren. Están descontadas. A $13 dólares. Tiene esa cosmetiquera pequeña. Y luego la medianita. ¡Qué bellas! En un bello rosadito. De $10 dólares. Y la marca de ella. Es la bag. Olor rosadito. Tienen varias. Como esta que sale a $20 dólares. Sus agarraderas son así. Cierran con un botón. Está bastante grande la bolsita. Y luego tienen esta. Que está un poquito diferente. Trae un pouch incluido dentro. Y sale a $16 dólares. Y luego en seguida esta pieza. Que se siente como que es de malla. Esta sale a $10 dólares. ¿Cuál les gusta? Miren. Esta en diferentes colores. Me encantó. $30 dólares por ella. Y es de la marca Aldo. Esta tiene cadenitas. Y hasta la parte de arriba. Qué bonita, ¿verdad? Está bellísima. De la marca X Soft. Y $20 dólares esta. Cierra en la parte de arriba. Y trae su correa para hacerse crossbody. Estas están bonitas. $15 dólares por ella. Correa ancha. Y es Blush Crush la marca. Doble compartimento. Esta sale a $20 dólares. Y tiene cierre en la parte de arriba. Mira. Me gusta ese detallito. Llegamos a la sección de Tommy. Que esta ya la conocemos. Esta creo que va a ser de $30 también como la otra. Sí. Y esa grandotota. Sale a $33 dólares. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y. Tienen una de este estilo. Así como esa que ya les enseñé. En videos pasados. Pero tiene las agarraderas así. Qué bonita, ¿verdad? Precio de ella. $33 dólares. Y luego una Steve Madden. Que me encantó a mí. Cierra en la parte de arriba. Miren qué bella. Y sale a $30 dólares. Uno o dos compartimentos ahí. Y luego este con el cierre. Miren, voy pasando por la sección de zapatos de niño. Y me llamaron la atención estos. Qué bellos. Salen a $20 dólares. Y los tienen creo que en diferentes tamaños. Estos son tamaño 2. Y hasta les prenden las lucecitas. Qué bonitos. Tienen puños y puños de zapatos de esos. Y luego miren para las princesas que les gustan los zapatitos. Así bien extravagantes. Están estos de $27 dólares. La marca es Trenco Toes. Y también igual que los otros. A ver. Prenden. Uy, qué bellos. Guarachitos. La marca es Esa. Y salen a $15 dólares estos. Y aquí tienen unos de limones o naranjas. Creo que son limones. En tamaño 4. La marca es Esa. Y salen a $8 dólares. Unos Adidas. $30 dólares por estos. Una de ustedes me pidió ver ropita en tamaño 6. Vamos a mirar vestidos primero, ¿ok? $9 dólares por este. Este sale al mismo precio. Y la marca es Lucky Penny. Tiene sus moñitos en la parte de arriba. En color blanco. De $9 dólares. Y la marca es Real Love. Este bien bello. Y se siente que va a estar fresquísimo. $9 dólares también. Y creo que este va a ser casi seguro. Que miré que decía Tahari. Pero no. Es Esa marca. $13 dólares por este. Miren qué bonito. Para las bellas princesas. De Penelope y Matt. En $9 dólares este. Y aquí tiene uno con mariposas. En $8 dólares. Este es en tamaño 6X. Ya rebajado de $20 a $13 dólares. Trae el saquito y el vestidito incluido. Y este es en tamaño 5 por $13 dólares. ¡Qué bonito! Que llegamos a los sets de tamaño 6. Empezamos con esta hermosura de Vince Camuro. Trae su headband. Trae la blusita y el chorecito. Este sale a $9 dólares. Y luego aquí tenemos otro. De $13 dólares. Este también viene con dos blusitas. Una así. Y la otra sin manga. Y trae los dos chorecitos que les van. Freestyle es la marca por $10 dólares. Creo que son dos blusitas también. Este solamente trae un chorecito. Otro de Real Love. Del tamaño 6. $8 dólares por este. Pero estas son solamente dos blusitas. De Vince Camuro otra vez. $9 dólares por este. Chorecito, headband y blusita. $9 dólares de la marca de Minnick. Y así es el chorecito. Y si no quieren sets y quieren solamente blusitas. Tienen estas en tamaño 6 por $7 dólares. Tienen tres blusitas incluidas. Misma cosa. Esta sale a $5 dólares. Y es así con sus amarraderitas aquí. Si se fijan hay mucha repetición. Cuatro por esta. Una Adidas. Que original era de $18. La tienen aquí por $7 dólares. De unicornios en $4 dólares. Este es así. Under Armour. $10 dólares por esta. Otra Adidas con florecitas. En $6 dólares. Creo que todo esto ya es repetición. Esta sale a $6. Hello Kitty. De $5 dólares. Y miren creo que este es en 6X. Y es la blusita de LOL. Y trae el chorecito incluido. En tamaño 6. Están muy bajos en mercancía. Así que mejor les voy a enseñar pantaloncitos de niña. En tamaño 10. Tienen estos Levi's chorecitos. $8 dólares. En blanco. Miren estos que bonitos. También son Levi's. En tamaño 10. $11 dólares por ellos. Me encanta como tienen los botones al frente. Dos pantalones de la marca Vince Camuro. Salen a $15 dólares estos. Y son así de la parte de abajo. Dos mallitas en $10 dólares. Y no son dos. Son tres. Pero están súper delgaditas. De la marca YMI. $13 dólares por este. Y son así. Repetición. Slayer. $13 dólares. Igual. Así de la parte de abajo. Lucky Brand. $8 dólares. Y estos son skinny. Y estos se me figuran como pants. Tienen su elástico en la parte de abajo. Pero esta es la fresca. $10 dólares por estos. $13 por estos. Y la marca es Blue Spice. Son skinny. Levi's. Skinny también. En $17 dólares. Y estos son un poquito diferentes. Estos son anchos de la parte de abajo. Y. No tienen el precio. Otros de Lucky Brand. En $8. Y estos que son así. En $10 dólares. La marca de ellos es Studio G. YMI. Miren como son de ahí. $13 dólares por esos. Están bonitos, ¿verdad? Tienen cositas bonitas siempre. Ando en la sección extra grande de camisetas de hombre. Y empezamos aquí con esta Michael Kors. Que el precio de ella es de $22 dólares. Toda blanca. Y esta como que siento que la tela estira. $10 dólares por esta. Y es de la marca Chaps. Igual tamaño extra grande. Lee. En $17 dólares. Esta tela se siente como que es fresca. Pero un poquito gruesa. Nine West. $13 dólares por la color Navy. Es Navy mis amigas. Se me torcieron los ojos. Pero sí es color azul. Tommy Hilfiger. $22 dólares por ella. Está toda mal colgada aquí. Pero está bonita. Miren. En ese color azulito. $12 dólares por esta. Calvin. Como que tiene un tinte de beige. Y esta sale al bajo precio de $22 dólares. Otra Calvin. Es igual que la que ya les enseñé. 21 marca Calvin. Y esa sí. Beverly Hills Polo. En $13 dólares. Tiene florecitas. Y aquí tienen esta Tommy. que sale a $30 dólares. Lee. En $15. Están a muy buen precio esas. Otra Calvin. De $20 dólares. Y esta es así. Calvin en gris. $22 dólares. Qué bonito todo. $15 dólares por esta. Y también es Lee. Carteritas para hombres. Siempre encontramos estas aquí. Que salen a $10 dólares. Ahí tienen una de Spider-Man. Y aquí arriba también. Miren. Para los hijos. Por el mismo precio. Y tienen todas estas otras también. Una libre. Ándale. Se le arrancó la etiqueta. De $10 dólares. Vamos a meterla ahí. Aquí tienen otra. Es de $13 dólares. ¿Saben qué? Esa etiqueta no le pertenece a esa. Y aquí tienen Colombia. $13 dólares. En color negro. Marca Chaps. En color café. Este es de $10 dólares. Qué bonitos. Ahorita están un poquito bajos en Tommy o Calvin. Pero hace unos días. Se llenó también de la marca Michael Kors. $17 dólares por esta. Y esta sí es Tommy. Y creo que aquí está un poquito diferente. En café. Por el mismo precio. Y otra. Mismo precio. Otra de la marca Tommy con su banderita al frente. $17 dólares. Y esta parece que es un color como negro. Tienen otra libre que tiene como doradito al frente y está bonita. Ya saben que estas como $13 dólares más o menos es lo que cuesta. Aquí dejaron al Be Delicious de GKNY. $30 dólares por él. Y son 100 mililitros. Así que es el grandotote. Para su maquillaje. $4 dólares. Y he mirado estas en diferentes tiendas. Como acolchonaditas. De la marca Steve Madden. $15 dólares por esta. ¡Qué bonita! El resto parece como que no les ha llegado ni más. Miren. Steve Madden. Muñequerita doble cierre. $13 dólares. En color plateadito. Y que hay una bebé. Pero creo que esta es la que me gustó que les dije el otro día. En esta marca. Ellen Tracy. $8 dólares por esta. Abre de aquí. Tiene espacio para las tarjetas ahí. ¡Wow! ¡Cuánto espacio la verdad! Y aparte tiene cierre. $10 dólares por tarjetas. Austin Madden. En dorado. Y luego aquí lo tienen en plateado. Por el mismo precio. Y aquí tienen una pequeñita. De Jane & Berry. Ya rebajada a $4 dólares solamente. Y esta de Blush Crush. Pero ¿saben qué? Creo que no tiene el precio. Está bien livianita. Para los papás. Esto es un buen regalo. Porque yo no sé qué les hacen a todos los calcetines. O ¿cómo lo rompen tan rápido? Miren Pumas en $8 dólares y son seis pares. Y tienen Champion. Misma cantidad por $8 dólares. Nike's en todo blanco. $11 dólares por esos. Y son seis pares. Y aquí tienen Adidas. En $10 dólares. Y son seis pares. De chiles. Para ponernos con las chanclas que miramos el otro día. $5 dólares por estos. Y solamente un par. Calvin. Seis pares. A $10 dólares. Y aquí hay unos de vestir. Que son Calvin. Salen a $10 dólares. Y son cuatro pares. Estos me gustan. Tienen de diferentes colores. Seis pares por $10 dólares. Y también son Adidas. Miren otros. Qué bonitos. Y qué diferentes. Y Adidas todo blanco. Y así nos gusta más. Lo que no tiene color. Mismo precio. ¿Qué son estos? Vanhausen. Y salen a $7 dólares. También son seis pares esos. Creo que estos son como para el trabajo. De la marca Stanley. $10 dólares. Y son ocho pares. Se siente como que están bastante. Pero bastante gruesos. Ok mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!